Sicarios acabaron con la vida de una bebé de siete meses de nacida. El hecho se registró en Ibarra. Presuntamente un policía en servicio activo y padre de la menor habría contratado a los sujetos para asesinar a su madre, pero la bebé fue alcanzada por un disparo. Una vez que se escucharon las balas en el sector El Priorato, vecinos reportaron este hecho violento al ECU 911. Hasta el lugar llegaron policías de varias dependencias para iniciar la búsqueda de los dos sujetos. Utilizando un helicóptero aeropolicial y drones, lograron identificar a los antisociales escondido en la vegetación cerca de la laguna de Yaguarcocha. El vestuario los delató y la moto fue localizada a pocos metros. Para ser el objetivo era matar a la mamá. Hay algo pendiente entre esa relación, sobre todo en temas económicos, el pedido de pagos por paternidad. Tiene las mismas características de las personas y prendas de vestir que serían las causantes, tanto la persona que conducía la motocicleta como la persona que podría haber accionado el arma. La madre estaba fuera de peligro y ya fue dada el alta. Se trata de un miembro de la Policía Nacional. Para él debe caer todo el peso de la ley. La Policía Nacional autuará con absoluta transparencia. Se conoció que en un taxi que circulaba cerca de la unidad policial fue aprendido el policía, autor intelectual, quien al parecer intentaba huir. El gendarme tenía tres años en la institución y aparentemente la motivación sería por pensión alimenticia. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.